Música Aquí mamamos calla en detalle Manamos hostias sin guantes Y nada más en el cuello mucho antes De hacernos grandes Pantos de sangre Los niños juegan a gases Casi sin saber las letras Yo me comento las rulas Y me quedé delo De algún hijo de puta Listillo con mi dinero Pero así es el juego Tú pa' putas Yo pa' ponerme los talegos Y black juego Music in my brain Nunca aprendí solfeo En clave de full Y bien lleno mejor Con verso el sonido denso y oscuro Pasando de tus culos Y mi pool está cubierto La ley hizo la trampa Y somos los ramperos Que lo vieron Volaron todos perdidos En el tablero Nos vimos luego De paseo en el psiquiátrico Los mismos feos En confrontos y centros Carne de bordillo al sol Solito Manolito Piensa en euros La última lata se acabó La última rata desapareció La fiesta terminó Es un puto complot Dios hijo puto El cabrón pienso Me abandonó El pánico Tomando el control De la situación No tengo jefe Al despiste Y afancadas Culebrando por las callejuelas Se aleja por piernas Palos de todos los colores El pánico El pánico Si no hay gasolina Bendiga la moneda Cae la noche Tengo las manos frías Algún día La venganza será mía Y alcanzaré la gloria El decía Con la mirada turbia Sale de comisaría Nunca llegó ese día Amanecía un cuerpo frío Alas afueras Pa' tantos una alegría Pero se despertó Y caminó Y caminó Y caminó Y caminó Y todo parecía Al mismo día No comprendía Y pedía Nada daba Solo miseria Y miseria vendía Hasta gastar La última fía De piedad De quien le conocía Hincando las rodillas Cabe un suspiro De vida La muerte le recogió Poquito a poco Y vive todavía Y vive todavía Yo Casi a la mafia Yo Yo K Yo Shil encargo Yo 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 Casi 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 Yo KDF K K K K K KDF Yo Yo KDF KDF Gracias por ver el video